¡Qué gran esfuerzo y qué gran logro! Les comento a las 7.29 minutos FIPAM. FIPAM que en su noveno foro para este 2024 titula el evento como herramientas eficaces para optimizar la gestión de las organizaciones de la sociedad civil. Me complace muchísimo tener comunicación ahora con José Bernardo Guevara, consejero de la Junta Directiva de FIPAM. Oye, te agradezco mucho, José Bernardo, la gentileza de estar con nosotros para describirnos cuáles son las grandes premisas de este noveno foro. Buenos días. Buenos días. Primero agradecerte tu espacio que valoramos profundamente. Mira, nosotros en FIPAM hemos construido una propuesta bien interesante para brindar herramientas prácticas a las organizaciones de la sociedad civil en temas fundamentales. Incluso tenemos una invitada internacional, quien es especialista en el tema de fundraising. Ella nos va a estar compartiendo desde España con el arte de pedir para recaudar fondos sinvergüenza. Ella ha venido desarrollando este tema de una manera metodológica. O sea que realmente el arte de pedir ahora está incorporado a la ciencia. Algo bien interesante, ¿no? Y desde el IESA tenemos a dos personas muy cercanas. Beatriz Mujica, quien es invitada del IESA. Y además la profesora Claudia Álvarez Ortiz. En el caso de Beatriz te destaco porque ella es consejera consultora en el área de clima organizacional de las empresas y precisamente va a abordar esta temática, pero desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, por el lado de Claudia Álvarez Ortiz, tenemos también un tema de absoluta vigencia, como es el de la inteligencia artificial, pero aplicada a organizaciones de la sociedad civil. Todo esto va a estar complementado con un panel donde vamos a compartir con tres personas que vienen, digamos, desempeñándose también con temas de la responsabilidad social y empresarial. También estamos hablando de organizaciones muy reconocidas, Digital, la Fundación Empresa Polar y Laboratorios Leti. A mí me tocó el honor de ser el moderador de este espacio donde vamos a tratar de combinar lo que han sido las experiencias, las prácticas que ellos han tenido, principalmente con el norte de brindar estos tips, estas herramientas prácticas que permitan un abordaje estratégico a las organizaciones de la sociedad civil. Desde el punto de vista de la responsabilidad social y empresarial. ¿De qué manera y cómo podría ejemplificarse, José Bernardo, el alcance de las organizaciones de la sociedad civil? Porque fíjate, cuando hablan del arte de pedir, ustedes piden y dan mucho más de lo que piden. Y la gran potencia de ustedes es precisamente la confianza que transmiten y los resultados que muestran, ¿verdad? Absolutamente, Eduardo. Hace algunos años yo asistí a un taller de formación en el tema de fundraising, donde Carmen Cecilia Maíz, que era una persona ampliamente reconocida en el tema, precisamente abordaba esta temática enseñándonos, compartiéndonos, que nosotros en realidad lo que estamos es brindando oportunidades a las empresas, a quienes se dedican al tema de responsabilidad social y empresarial. En pocas palabras, como bien dices tú, nosotros, dada la trayectoria que tienen las organizaciones de la sociedad civil, de su poder de convocatoria, su credibilidad, constituimos un espacio seguro, confiable, para que las empresas puedan, digamos, desarrollar su responsabilidad social y empresarial. Entonces ella decía, incluso más que pedir, nosotros les estamos brindando a ellas, a ellos, una oportunidad de inversión en responsabilidad social y empresarial de manera segura. Qué bueno. Mira, el 19 de junio será esta novena edición del Foro FIPAN 2024. ¿Qué debemos hacer para participar? ¿Cómo es el esquema? ¿Cómo nos inscribimos? ¿Dónde va a ser? Todo eso. Sí, te agradezco. Fíjate, va a ser de manera presencial en el IESA, en el Salón Fulmer, de 8 de la mañana hasta el mediodía. Ahora, digamos, estamos distribuyendo tres ponencias, cada una con un poco más de 30 minutos, más el panel que voy a estar moderando yo. Toda la información la pueden conseguir en Instagram, en fipan.be de Venezuela. Allí tienen todos los detalles, incluso más desarrollado lo que tiene que ver con los contenidos de cada una de las ponencias y del panel que voy a estar moderando. Entonces, realmente es una gran oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil, incluso las mismas empresas, puedan compartir con nosotros. Y quiero destacarte algo, Eduardo, y es que FIPAN, desde su origen, fue concebido como, digamos, un espacio de encuentro del sector empresarial con las organizaciones de la sociedad civil. Y simplemente para ilustrarlo, digo que los dos principales motores de la creación de FIPAN fueron Eugenio Mendoza, por el lado empresarial, y el padre Velas, de fe y alegría. O sea que, imagínate. Entonces, todo esto se ha mantenido a lo largo de décadas por parte de FIPAN, así que seguimos siendo, digamos, un modelo de integración del sector empresarial y de las organizaciones de la sociedad civil para procurar la protección de la niñez, juventud y familia. Bueno, José Bernardo, un gran abrazo, mucho éxito. José Bernardo Guevara, consejero de la Junta Directiva de FIPAN. Muchas gracias. Y muchos saludos, un abrazo. Saludos. Amigos, volveremos.